El procedimiento de ventas por internet usualmente sigue los siguientes pasos. Inicialmente, captamos la atención de los usuarios, es decir, sobresalir del tráfico web con las personas interesadas en nuestro producto o servicio. El segundo, una vez captado el usuario, generar interés en los suscriptores, dedicando mayor énfasis en las personas que se suscribieron a nuestro sitio web. Tercero, las personas desean el producto o servicio que ofrecemos. Debemos dar un seguimiento interactuando y brindando información adecuada a cada usuario. Y por último, pasamos a la acción. El suscriptor o seguidor de la página se convierte en un cliente más para nosotros. Es aquí donde concretamos la venta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!